Hola, importantes amigos de Palabras que sanan. Dios los bendiga, los llene de paz, de amor y de alegría. El matrimonio es más que una institución natural. Fue elevado por Cristo mismo en su participación en las bodas de Caná. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Para ser uno de los siete sacramentos, un matrimonio entre dos cristianos, por lo tanto, tiene un elemento sobrenatural, así como natural. La Iglesia Católica ha insistido en que el matrimonio entre dos cristianos bautizados, siempre y cuando se celebre con la intención de contraer un verdadero matrimonio, es un verdadero sacramento que une a dos personas en el amor de Dios, llenando a las parejas con su gracia y su fortaleza. La Iglesia Católica, en su ley canónica y en su teología, describe el matrimonio como una relación de por vida y exclusiva entre un hombre y una mujer, que dan y reciben ayuda mutua y amor, y del fruto de su unión nacen los hijos. El amor conyugal implica una totalidad en la que entran todos los elementos de la persona, apunta a una unidad profundamente personal, una unidad que, más allá de la unión en una sola carne, conduce a formar un corazón y un alma. Exige indisolubilidad, indisolubilidad y fidelidad en el mutuo compromiso definitivo y está abierto a la vida. El amor de los esposos requiere, por su misma naturaleza, la unidad y la indisolubilidad del vínculo entre los esposos que abarca toda su vida. Los esposos están llamados a crecer continuamente en su comunión a través de la fidelidad cotidiana a su promesa matrimonial de entrega mutua total. Se entregan totalmente el uno al otro. En virtud de la sacramentalidad de su matrimonio, los esposos quedan vinculados uno a otro de la manera más profundamente indisoluble. Su recíproca pertenencia es representación real mediante el signo sacramental de la misma relación de Cristo con la Iglesia. San Juan Pablo II, Familiaris Consorcio, numeral 13. Uno de los efectos del sacramento del matrimonio es un aumento en la gracia santificante para los esposos, una participación en la vida divina de Dios mismo. Esta gracia santificante es fortaleza en cada cónyuge para que ayude al otro a avanzar en la santidad y al mismo tiempo les ayude a cooperar en el plan de la redención de Dios al educar los niños en la fe y ser testimonios de unidad, vida y amor para los demás. De esta manera el matrimonio sacramental es más que la unión de un hombre y una mujer. Es de hecho un tipo y símbolo de la unión divina entre Cristo, el novio y su iglesia, la novia. Como cristianos casados, abiertos a la creación de una nueva vida y comprometidos con nuestra mutua salvación, participamos no solo en el acto creador de Dios, sino también en el acto redentor de Cristo. Hijitos, Dios me lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Andrés Evangelizando, salvando almas para Dios.